El arrancar así una temporada tan ilusionante, tan complicada, pues bueno, crea más expectación, más ilusión. Nosotros, pues bueno, agradecidos a la afición que ya sabíamos que iban a estar ahí, pero bueno, ya desde que salieron todos los abonados que había y demás, pues bueno, desde aquí agradecérselo, que siga así. Nosotros, pues bueno, muy concienciados desde el primer momento, lo que buscábamos, interiorizar rápidamente la idea del míster. Creo que cada partido se está viendo, podemos hacerlo mejor o peor, pero creo que el equipo es reconocible y tiene sus señas de identidad. Y bueno, en ese sentido, pues a partir de ahí, dependiendo del rival, pues trabajarlo cada semana e ir creciendo. Bueno, nosotros, como te decía antes, trabajarlo desde ya para ir allí y tener la mejor versión del equipo e intentar conseguir otros tres puntos, que sería fantástico y para poder mantenernos ahí arriba, que bueno, que ojalá dure mucho tiempo y podamos estar ahí ilusionados todos. Y bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado ante un gran rival y bueno, pues nosotros seguir en nuestra línea y mantener esas buenas sensaciones. Decía antes que es un detalle importante, que yo creo que por parte de todos hemos querido interiorizar rápidamente, porque creo que eso ayudaba en lo colectivo. Incluso gente que a lo mejor no jugaba los primeros partidos y salía después de titular, pues no se veía cambio. Eso quiere decir que todo el mundo está enchufado, que todo el mundo lo tiene claro. Y bueno, con distintos matices cada semana, dependiendo del rival, pero sí que el equipo tiene unas características y en base a eso, pues bueno, hemos hecho, creo, buenos partidos y hemos sacado muy buenos resultados. Esto ya viene de largo, de hace un par de años, ¿no? Y bueno, siempre ha sido un grupo humano fantástico, muy sano, muy competitivo y creo que eso se ha reflejado luego en el campo, ¿no? Bueno, tiene que seguir así. Sí, personalmente, yo que estoy dentro, pues bueno, puedo decir que estoy seguro de que va a continuar así, que como personas, pues bueno, tenemos un grupo humano fantástico y como profesionales creo que se está viendo, ¿no? Entonces, bueno, el trabajar el día a día al máximo, el hacer lo mejor posible lo que pide el míster y, bueno, intentar conseguir todos los puntos posibles. Bueno, yo muy contento, sensaciones muy buenas, al final, pues bueno, como decía antes, te puede salir mejor o peor, pero uno quiere siempre sumar, el aportar el máximo para el equipo y, bueno, pues muy contento en ese sentido y espero seguir así. Totalmente, sabemos cómo es la competición de Dura, que cualquier fin de semana, como te confíes un poquito, cualquier equipo te pinta la cara y en ese sentido, pues bueno, creo que por lo que representamos, por el club, por la isla, los aficionados, tenemos que ser muy humildes, con los pies en el suelo, trabajar a diario como venimos haciendo para que, bueno, para que esas situaciones no ocurran, ¿no? Y, bueno, el fútbol son dinámicas, ahora estamos en una muy buena y hay que aprovecharlo, hay que seguir en esa línea porque, bueno, un principio de temporada así, pues te puede marcar en la temporada completa, ¿no? Al final, luego, bueno, estos puntos, pues los puedes agradecer mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo seguir en esa línea, intentar conseguir los máximos puntos posibles, con los pies en el suelo, con mucho trabajo, mucha humildad y, bueno, creo que es algo que también caracteriza a este equipo y seguro que lo vamos a hacer. Al final, vemos equipos muy, muy buenos que incluso han descendido de categoría, que tienen plantillas muy buenas, que les está costando, que les está costando, que a día de hoy, pues no tienen los puntos que tenemos nosotros, entonces, bueno, pues tenemos que también valorarlo, ¿no? Valorar ese trabajo que se está haciendo diario, esos resultados y, bueno, pues a partir de ahí es un aliciente más para motivarnos, para ilusionarnos y para seguir creyendo en esa línea de trabajo que venimos teniendo.